3 12 13 14 17 24 24 25 ¿Qué pasa, güey? Fuera su hijo de casa, fuera su hijo de casa ¡Predece, güey! ¡Socara la verga, güey! ¿Predece, güey, oye? ¡Predece, güey! ¡Predece, güey! ¡Predece, güey! ¡Te bajaste tu celular y conza! ¡Predece, todos los vivientes que les tienen aquí guardado! ¡Todos los vivientes que tienen aquí guardado! ¡Predece, güey! ¡Vamos a hacer Dios y todo el jueves! ¡Predece, güey! ¡Predece, güey! ¡Tú me lo dices! ¡Vamos a las cosas, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!